Haber ganado el concurso para quitarse el sombrero 2012 nos ha ayudado mucho. Todos los jóvenes deben animarse, no tengan miedo a ganar, perder, porque acá todos vamos a salir ganando. Muchos tenemos muy buenos planes de negocio en mente y esto es como un empujón para poder ponerlo en práctica y atrevernos a querer hacer algo para nosotros, para la sociedad, para sacar algo propio hacia adelante. Los jóvenes tenemos muchas ideas, muchos sueños y somos capaces de lograrlo. Simplemente animémonos a hacerlo, que tenemos la ayuda y el apoyo. Exacto, yo creo que a muchos jóvenes lo que les pasa es el empuje, las ganas que les tiene que poner una institución. Entonces yo creo que es el trabajo que hace el Grupo Romero, ponerle las ganas y el empuje para que puedan salir adelante con el proyecto que tienen en mente. Es una gran iniciativa de parte del Grupo Romero, el hecho de que quieran incentivar y darnos el apoyo económico para el inicio de las ideas de negocio. Esto habla muy bien del Grupo Romero y de que reconoce el hecho de que en el Perú hay muy buenas ideas, hay iniciativa y de que esto merece generarle oportunidades a los jóvenes para que puedan desarrollarse. Fue una gran experiencia muy grata, nos sirvió de bastante ya que nos forjó como pequeños emprendedores y gracias a la Fundación Romero nos permitió sacar nuestro proyecto a la luz, el cual tenemos pensado ponerlo en práctica, llevarlo a cabo.